Hola a todas, yo soy Diana Díaz y te voy a enseñar a hacer uñas acrílicas Baby Boomer. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Previamente haremos una manicura en seco o manicura rusa. Si no sabes cómo hacerlo te dejo el link en la cajita de descripción. Luego procederemos a la preparación de la uña. Para hacerlo usaremos una lima de granos 150 y limaremos en una sola dirección. Evita pasar la lima en el mismo lugar varias veces ya que esto desgastará la uña natural. La preparación de la uña es el paso más importante para asegurar la adherencia del acrílico a la uña. Una vez terminemos el limado pasaremos un bledo para retirar el polvo de las uñas. Ahora es el momento de medir los moldes dual system. Los moldes vienen enumerados y tomaremos el molde por el número. Así mediremos y revisaremos que nos quede y encaje a cada uno de los lados. Ahora que hemos escogido el molde para cada una de las uñas. Pasaremos un limpiador de superficie sobre las uñas para limpiar la grasa y el polvo. Ahora aplicaremos dos capas de sellador proteico. La primera capa nivelará el pH de la uña y la segunda le dará adherencia al acrílico. Este producto es indispensable para evitar desprendimientos. Para el baby boomer usaremos un acrílico blanco opal que nos facilita el degradado al ser un poco más translúcido. Iniciaremos colocándolo en la punta del molde y lo llevaremos hacia los lados. Este será el largo de la uña. Allí empezaremos a degradarlo hacia el área de cutícula. No debemos utilizar una perla demasiado grande ya que iremos quitando el exceso de producto para que quede mucho más poco en el área del degradado y así sea más fácil de hacerlo. Acentuaremos el arrastre del pincel en el área del centro. Luego vamos a aplicar el cover que es un acrílico de un color sólido sobre el área del degradado. Es decir, no vamos a cubrir solamente el espacio de la lámina ungeal sino un poco más arriba parándonos encima del degradado que previamente hicimos con el blanco opal. Igualmente lo llevaremos a los laterales y luego al área de cutícula donde deberá quedar menos producto para así evitar que la uña nos vaya a quedar muy gruesa en esta área. Luego tomaremos una segunda perla y la llevaremos a todos los espacios laterales para evitar que nos quede sin producto. Ahora con el acrílico medianamente húmedo vamos a girar el molde, vamos a revisar que nos haya quedado perfectamente. Colocamos el molde en 45 grados sobre el área de cutícula, hacemos presión con el pulgar y mientras tanto giramos el molde y nos aseguramos de barrer el acrílico que se haya podido acumular en la parte inferior e igualmente los laterales. Pasado un minuto soltamos el molde y lo dejamos secar por completo otros 4 minutos. Mientras tanto vamos a continuar con las demás uñas. Aquí repetiremos el proceso, colocaremos en la punta de la uña el acrílico opal y luego degradaremos hacia el área de cutícula. Después continuaremos con el cover, lo colocaremos sobre el área de degradado y barreremos hacia el área de cutícula. Aplicamos otra perla para cubrir muy bien todos los laterales y luego vamos a llevar a la uña. Ahora recuerda 45 grados, una vez encajado en el área de cutícula bajamos el molde, sostenemos con el pulgar y limpiamos laterales y también por debajo si es necesario y si nos quedó algún exceso de producto. Igualmente realizaremos el mismo proceso con las demás uñas. Después de dejar secar por lo menos 5 minutos el acrílico en el molde, entonces podemos empezar a retirar. Para hacerlo colocaremos el dedo sobre la parte superior del molde y luego desde la punta moveremos para retirarlo. La superficie de la uña está perfecta, ya está lisa, está prácticamente terminada. Ahora lo que haremos es darle forma a la uña. En este caso la uña tiene un largo 4 y lo que haremos es darle forma a una punta kofi. Para hacerla colocaremos la lima en diagonal en cada uno de los lados e iremos dándole forma de lado y lado para así bajar el mismo espacio. También debemos limar la punta de forma recta. Asimismo repetiremos el proceso con cada una de las uñas. Una vez le demos forma a todas las uñas, limaremos y sellaremos las cutículas. Este proceso es muy importante para asegurarnos que no vayan a haber desprendimientos ni filtraciones en la uña. Una vez terminemos el sellado de cutícula entonces retiraremos el polvo con un bledo y pasaremos un limpiador de superficie con un cepillo para retirar el restante. Ahora con la ayuda de una lima esponja o de grano 180 pasaremos y puliremos sobre la superficie de la uña. Ahora limpiaremos el polvo y aplicaremos el nivelador de pH sobre la superficie de la uña acrílica y aplicaremos un brillo gel o un brillo acrílico. La diferencia radica en que el brillo gel necesita lámpara y el brillo acrílico no. En este caso yo estoy usando un brillo gel ya que el resultado es mucho más brillante. Ahora llevaremos a la lámpara por 60 segundos. En la uña que queremos decorar voy a aplicar un color claro para darle adherencia a los elementos decorativos que voy a colocar. Llevaremos a la lámpara por 60 segundos y luego usaremos estos flakies ayudándonos con una brocha para glitter. La capa de inhibición que tiene el color nos permitirá una adherencia perfecta de los flakies a la uña. Agregaremos en todas las áreas de la uña y también con la misma brocha quitaremos el exceso antes de aplicar el coat. Ahora aplicaremos el coat y llevaremos de nuevo a la lámpara por 60 segundos. Y listo, este será el resultado de las uñas acrílicas Baby Boomer. Espero te hayan gustado y si es así suscríbete a mi canal para aprender muchísimo más. También te invito a visitar mi página web www.decounas.com donde encontrarás todos los productos que usé en este video y muchos productos más para uñas. Un beso, bye!